La calidad es un deseo que nace en cada uno de nosotros, es un compromiso y una forma diferente de afrontar cada día en nuestros respectivos roles. La calidad es al final una decisión país que repercutirá en todo lo que hacemos, lo que vendemos, lo que ofrecemos a los dominicanos y al mundo en general en un momento tan especial y tan oportuno para la República Dominicana de Competencia Global. CC por Antarctica Films Argentina